La Luz del Mundo Es muy aplicable a este santo Y es muy aplicable por supuesto a nuestra vida Antonio, portugués de nacimiento Y con un afán de querer hacer misiones en Marruecos Al final Dios le lleva a Italia Y ahí se convierte en una persona Que habla el idioma del corazón Y que sus homilías, sus predicaciones Sus caridades Tocan de tal manera el corazón de los demás Que es un hombre que provoca Se convierte en un instrumento de Dios Para provocar conversiones, cambios de vida Por supuesto milagros muchísimos Hombre, muy volcado En las necesidades de los demás También a que a lo largo de los siglos San Antonio se ha convertido en un intercesor Vamos a decir, popular Que he perdido una cosa, San Antonio Que quiero buscar a alguien que me quiera, San Antonio Que quiero encontrar Bueno, diréis, esto es la fe Popular Pues sí, pero tener cierta dosis De sencillez En nuestra fe, invocar a los santos Que son nuestros amigos Aprender de ellos Es bonito también Nosotros a veces en vez de pedirle al jefe Le pedimos al amigo del jefe Oye, me enchufas Oye, le puedes decir al jefe Y esta es nuestra devoción con los santos Que les pedimos cosas Para que ellos se las pidan a Dios Nosotros por supuesto no adoramos a los santos Ni consideramos que el milagro lo haga al santo Pensamos que el santo es tan amado de Dios Y Dios ha querido ponerlo en su iglesia Como un punto de referencia Que lo que el santo pide por nosotros Por supuesto Él lo presenta a Dios Creemos en la comunión de los santos Los que están ya en el cielo Y los que estamos queriendo ser santos en la tierra Pero San Antonio fue luz Fue luz para su tiempo Fue luz para sus amigos Fue luz para su sociedad Porque estuvo lleno de Cristo De hecho, qué bonita es la imagen de San Antonio Con el niño Jesús en brazos Como diciendo Esto es lo que tengo Esto es lo que doy Este es mi mayor tesoro De aquí proviene toda la luz Y de aquí proviene todo bien Y eso piensa Si tu fe es una fe sencilla No te compliques con grandes preguntas Muchas veces lo hemos visto ya Creer no es entender Creer no es discurrir Creer no es estar convencido de todo Creer es aceptar Con el corazón de los sencillos Con el corazón de la gente normal De nuestras abuelas, bisabuelas Que a lo mejor nos podían hacer gracias Sus devociones Pero tener una fe tan firme Tan sólida Tan incuestionable Que era valiosísima Y por eso hoy Yo os invito a que nos encomendemos A este santo Repito Tan simpático Tan popular Yo he viajado Siguiendo al Papa Por jornada mundial de la juventud En casi todas las iglesias De varios continentes Siempre hay un San Antonio Siempre está ahí Como el intercesor De la gente más sencillita Y ojalá que efectivamente Que nuestra fe sea sencilla Que no seamos complicados de cabeza No seamos complicados de corazón Pero sobre todo Que no seamos complicados De fe